Cómo crear tu propia ropa en Roblox Súper rápido y fácil Y muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo No os olvidéis de darle like, suscribiros al canal y activar la campanita Bueno, cómo crear tu propia ropa en Roblox Por ejemplo, yo tengo... Espérate Rope aquí Ahora, personalizar aquí Yo tengo mi propia camisa, como siempre Así que vamos con ello Vamos a Google, buscamos Roblox.com Bueno, Roblox, entonces Le damos a Roblox, aquí, normalito Luego tendremos que ir a crear Ahí Aquí tengo yo... Pues lo de jugar De esto, tampoco de esto No es tan... Como se dice No es tan famoso el de esto, pero bueno Aquí podemos ver mis camisas Que he creado yo Y de esto, aspectos destacados de los premios de Roblox Aquí también puedes tener información Pues le tendrás que dar aquí a donde pone cargar recursos Te va a llevar a otra página y le puedes dar a camiseta, camisa, pantalones Adhesivo, audio, videos ¿Videos? ¿Qué? Bueno, luego le das a cargar Mira, por ejemplo, le voy a dar a cargar Y ha puesto el vídeo Y aquí pone 2020 Porque se creó en el 2020 el vídeo Y bueno, aquí Cargar Y en el 2020 empieza un año de esos de challenges De esos de reto Eh, vale Eh, no Entonces le voy a dar a pantalones Ay, no Papá Eh, vale Eh, le doy a... Papá Eh, bueno A pantalones le vamos a dar Cargar Y le damos, por ejemplo A captu... No, acá Aquí no A archivos Por ejemplo Yo ahora he puesto esta imagen Eh, pues le vamos a poner Eh, pantalón Eh, tuve Yo tuve Vale Eh 10 Robux Pues le damos a cargar 10 Robux Error a cargar Usaste la plantilla ¿Cómo? Puf Aquí va la... De... Eh A ver A ver Pantalones de... A ver Pantalones de... Máxima No solo Por Martín No solo por Bañaya Sino también por los... Los fotopilotos Error a cargar Usaste la plantilla Espérate Pues mira Camisa Porque no me ha dejado Camisa o camiseta Camiseta Pues le damos a pantalones De tuve Na 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 Aquí no O sea Ponemos O sea Ponemos Eder Tuve Yo... Tuve Camisa Vale Ahora en pantalones de Eder Ponemos camisa De... Eder Tuve O lo que sea Le damos a cargar Ahora creo que sí Como es que estuvo A ver Yo... Tuve Para no tener Ningún contratiempo Ninguna calidad Inconstante En la lucha Total Que no No equivocarse Que se pierda De la posición O como has pasado Tiento En la curva Tu sabes La 1 y la 12 Ya está Nada Ya está Nada 12 Vamos a poner Vamos a poner Eder Tuve Camisa Vamos a poner Solo Ay no Tuve Ahora A guardar cambios Poner a la venta Volvemos a Roblox Cargando Roblox A mi perfil O sea A mi De esto Ahora Ropa Camisetas Y en Ah no Camisetas Clásicas Para Clásicas Por ejemplo Me voy a Equipo A De esto A obtener Le doy Le doy Le doy Vale Le doy Camisa ¿Eso que es? Pero 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 mi pregunta Es que Es que es eso Nuevo Bien Mi camisa Bien Pues ya tenemos Aquí la camisa Bueno Y como siempre digo Se me bugeo Ah no Bueno Y como siempre digo Hasta la próxima Adiós Chau